¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Turbo Dismount. Estamos aquí otra vez con Timmy, esta vez en el mapa. En el mapa de los ventiladores mortíferos afilados como cuchillas. Hijo, hoy tendrás que pasar por aquí. Te recuerdo también que como caigas al suelo, está lleno de minas, lleno de minas. Para los cobardes que osan caerse al suelo, tu objetivo será pasar por todos esos de un salto sin tocar y llegar ahí, a esta pared. ¡Sí! Aquí está la pared. ¿Qué te parece el mapa de hoy? Pues, me parece que está chupado. Vamos, esto me lo voy a pasar pero la primera. Y encima con el pajarito, que nunca nos hemos pasado un mapa con el pajarito. Pero es que vamos, es que voy a ir ahora mismo. Voy a ir ahora mismo y voy a pasar por todos esos malditos abanicos baratos. Espera un momento, antes tengo que cambiar tu personaje a ver que te cogemos el puertote. ¡Sí, sí, el puertote, por favor! No, el flacucho larguirucho. ¡No, este no me gusta! ¿Te gustará? ¿Poses? ¡Uh, qué sexy! ¡Oh! Así, así, quiero ir así, quiero ir así. Volando con mi pie al pájaro. Total, si me lo voy a pasar a la primera... ¡Pues venga, vamos! ¡Pajarillo! ¡Pero ve por los turbos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! ¡El suelo! ¡Cuidado! ¡Las minas! ¡Ay! ¡Menos mal que no han caído en las minas! ¿No eras tú muy chulito de que te lo ibas a pasar la primera, eh? ¡Era de prueba, hombre! Estaba tanteando el terreno. Mira, ahora cambio de postura, me pongo. ¡Sí! ¡Sí, nena! Y ahora nadie me parará. ¡Vamos! ¡Pajarillo, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Le he pasado, he pasado una! ¡No! ¡Las minas! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! ¡Mi pajarito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un cacho! ¡Su cara! ¡No! Vale. Tenemos que cambiar al pájaro. No lo veo. No lo veo rentable. Demasiado poca velocidad. A ver. ¿Y qué podemos coger? ¿Qué podemos coger? ¡Ese coche! ¡Ese coche mola! ¿Este? Vale. Pues este. ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Dios! Esto es potencia pura. Nadie me parará así. Ni siquiera un abanico pocho delante. ¡Poses! ¡Uh! ¡Yeah! Ahí mostrando culito. ¡Uh! ¡Córate! ¡Quiero ir así! ¡Quiero ir así! ¿Estás seguro? Sí, sí. Al cien por cien. Novecientos. Mil por ciento. ¡Ojalá! ¡Vamos! ¡Córate! ¡Te mataré! ¡Maldito! ¡Mirad! Vale. El karate. No ha funcionado. A ver. ¿En qué coche vamos? Joder. Si es que no sé. Tractor. A ver. ¿Qué tal el tractor? Pose. ¡Uh! Aquí enganchado como un mono. Aquí escondido como una nenaza. Enganchado como un mono. Sí. Hay que ser valiente. Hay que enfrentarse al peligro. A la cara. Anda, a ver si eres un cagao. ¡Que loco! ¡Ya lo he cagao! ¡Tira pa'lante y cállate! ¡No! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! Menos mal que eso no me ha dado. ¿Mi tractor dónde está? ¡Ah! Por allí. Joder. El tractor tampoco funciona. A ver. Que podemos coger. ¡La moto! ¡La moto! ¿Esta moto? ¡Sí! ¡Esta moto! ¡Esta moto! Me ayuda mucho a hacer mis mapas. A conseguir lo que quería. ¡Uh! ¡Qué sexy! ¡Oh! ¡Así mola más! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! Vale. Ha sido una mala idea. A ver si lo consigo. No. No la veo. Mejor así. Me gusta más. ¡Sí! ¡Vamos moto! ¡Oh! ¡Mira que culito más sexy! ¡Dios mío! ¡Tengo! Joder. Joder. Vale. Voy a ir como las personas normales. Hombre. Es que yo no sé. Madre mía. Siempre llamando la atención. Estúpido niño. Joder. Que yo solo quiero contribuir al espectáculo. No es eso lo que tú me pides siempre. Sí. Sí. Cierto. Salta por tu vida. Ah. Que inútil. Mi pierna. Mi hermosa pierna. No. Es un brazo. Vale. Necesitamos aún más potencia. A ver. El supercoche. Sí. Oh yeah. Este coche sí que me ha ayudado a veces. Este coche es el más rápido de todos. Con este sí que lo voy a conseguir. Maldito este. En la unidad. Voy a ir así. En plan. Araña. En plan. Mie. Como te coge. Te destrozo. Malditos ventiladores. Baratos. Vamos a conseguirlo. Vamos supercoche. ¡Ayúdame! ¡Mi cabeza! ¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Espera! Así que la tenemos que conseguir partidas ¡Lo consigo! ¡No! ¡Sí! ¡No! El coche lo ha conseguido Ha llegado a la pared que decías Sí, pero tú no Tú estás en la carretera así que No lo has conseguido ¡No! ¡Ay! ¡Maldito tramposo! Pues ahora lo pienso conseguir Voy a ir aquí agarrado y no me voy a soltar Del coche ni aunque me intenten Sacar con unos alicates gigantes Venga, venga, a ver si lo consigues ahora ¡Nenaza! ¡Nenaza yo! ¡Me cago en full speed! ¡Vamos! ¡Lo conseguirás! Vale, a la siguiente ¡Lo conseguirás! ¡Vamos! ¡Bua! ¡Joder! ¡Pero esto qué es! ¡Joder! ¡He dicho que la conseguiré por tercera un bens, si, estoy dentro, si, 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 en tu cara he llegado a la pared, si, muy bien, hijo, dios mío, vamos a ver la repetición, esto era tu cabeza, no se ve nada, aquí estabas mirando, no se, yo he cerrado los ojos, que sea lo que Dios quiera, a ver, a ver, por donde has pasado de cerca, de, 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 oh, justo por entremedia, si, señor, uuuh, esto ha sido épico, tienes que reconocerlo, eh, ya ves, ha sido epicísimo, uuuh, y aquí es cuando seguías y después te caías estrepitosamente, mira, vamos a verlo desde un punto de vista mucho más épico, los ventiladores gigantes te estaban esperando y tú llegabas ahí con tu super coche veloz y siiii, madre mía, esto si que ha sido épico, hijo, buen espectáculo, si, señor, muchas gracias, papi, si es que sé que en el fondo me quieres, pero mira, mira, este es el momento, mi, mi momento preferido, toma, se cae el coche encima, da igual, yo sé que en el fondo me quieres, pues claro que te quiero, hombre, vamos a intentarlo una vez más, con la super shuriken, si, esta super moto, dios mio, oh, haciendo el superman, voy haciendo el superman, pues claro que si, superman, superman, la cosa es esquivar ese ventilador, ese que tenemos ahí delante, si esquivamos ese, lo conseguiremos, máxima velocidad, vamos, esquivado, si, backflip, backflip incluido, toma, bueno, no he llegado a la pared, pero también lo he conseguido con la moto, soy un maldito pro, mira, dios mio, mira, mi repetición, guau, espera, espera, cámara lenta, cámara lenta, aquí esquivaba, ni de milagro, pero lo esquivaba, como un maldito pro, y aquí, casi me hago un backflip, mira la moto, mira, que foto, dios mio, esta foto sale mañana en todos los periódicos, niño loco, haciendo cosas épicas, si, si, he conseguido el backflip, mira, 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 y la moto, bueno, ha caído un poco de morros, pero ha caído de pie, lo he conseguido, soy un pro, ya ves, hijo, esta vez me quito el sombrero, lo has hecho genial, así me gusta, muchas gracias, papi, te quiero, te quiero mucho, al que tú a mí me quieres también, no, y bueno, gente, hasta aquí el nuevo gameplay de Turbo Dishman, espero que os haya gustado otra vez más con Timmy, en el super recinto de ventiladores de la muerte, lo dicho, ya sabéis que podéis dejar un montón de likes si queréis que esta serie continúe, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo, suscribíos al canal si no lo estáis, y nada más, hasta el siguiente vídeo, adiós. Mira, lo voy a pasar a la de una, si te das cuenta, sigue en un patrón. Qué inteligente eres, papi. Lo voy a pasar a la de tres, una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah!